Hice esta parmesana como ninguna otra, y me encantó mucho el resultado. Empezamos la receta cortando en cuadritos tres patatas, así como lo estoy haciendo. Apóyanos dándole me gusta al video, eso nos ayuda mucho a seguir trayendo increíbles recetas como estas. Luego las llevamos a una olla con agua, y las cocinamos por 15 minutos. Les podemos agregar una pizca de sal, mientras tanto agregamos una pechuga de pollo cortada en trozos a un bol, y le agregamos una cucharada de paprika. También le agregamos una cucharada de sal, una cucharada de pimienta negra, aceite de oliva al gusto. Mezclamos un poco y cuando se vea de esta manera le agregamos dos cucharadas de maicena. Terminamos de mezclar los ingredientes y reservamos para más adelante. Cuando las patatas estén suaves, las agregamos a un bol, y le añadimos dos cucharadas de mantequilla. Con un machacador o con un tenedor aplastamos las patatas, así de esta manera para hacer las puré. Luego le agregamos media cucharadita de sal, y un poco de agua. Compactamos muy bien las patatas, así como lo estás viendo. Luego las llevamos a un molde con aceite, esto para que no se pegue. Hacemos una capa y reservamos un momento. Luego en un sartén agregamos un poco de aceite, y cocinamos el pollo a fuego medio hasta que se dore. No olvides comentarnos desde qué país nos ves. Queremos saber hasta dónde están llegando nuestras recetas. Cuando se vea de esta manera lo llevamos al molde para hornear. Hacemos una capa de pollo, y luego le agregamos salsa de tomate al gusto por encima. No olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir esta receta para seguir disfrutando de nuestro contenido. También podemos agregar una capa de queso mozzarella al gusto. Y finalmente horneamos a 180 grados por 40 minutos. Pasado el tiempo, nuestra deliciosa receta está lista. Mira qué sabrosa se ve. Estoy seguro de que a toda tu familia le encantará. Si haces la receta, vuelve a este video y coméntanos qué tal te pareció. Nos alegraría mucho saber tu opinión. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero te haya gustado. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, no olvides seguirnos para no perderte cuando subamos nuevas recetas. Muy buen provecho, bendiciones y nos vemos en la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.